pero parece que esta vez va a ser el bonito jilguero quien se va a dejar atraer por el canto del alcaudón repite perfectamente nuestro invitador lo que llaman los ornitólogos la voz de contacto algo así como decir aquí no pasa nada amigos no hay enemigos a la vista podéis seguir tranquilamente comiendo semillas de cardo que todo es tranquilidad y así lentamente minuto a minuto atrayendo y tranquilizando a los jilgueros el alcaudón va a cambiar de lugar se va a colocar en un cardo cual si fuera otro jilguero y amigos míos cuando los jilgueros han sido engañados seguramente el más torpe de la bandada ha caído bajo el pico de acero del invitador que llevará a cabo después todo su conocido ritual esta vez va a empalar al jilguerillo en el corvo pincho de un rosal silvestre y allí evidentemente se dedicará a engullirlo contando con la ayuda inocente de la planta para las matada los muertos Gracias.